En representación del licenciado José María Radríez, auxiliar académico de la Francis en Sonora, al uso de la palabra la doctora Luzo Lilia Navarro Gómez, subdirectora administrativa de nuestro plantel. Buenos días jóvenes graduados, estimados padres de familia, miembros del presidio y empleados especiales. Hoy es un gran día para todos ustedes. Hoy es un día en el que alcanzan una mesa más, culminan en la nueva etapa de su vida. Que hoy agradezcan a sus padres, a su familia, a Dios y por qué no a todos sus maestros del CVS-64. A todo el personal de apoyo a la educación, gracias. Jóvenes, hoy esperemos que todos quieran continuar sus estudios y que así lo hagan, que se esfuercen para lograr cada propósito que se pone en la vida. Hace tres años que ingresaron muy tantos a los partaulos, ya después de madriano. Pero aquí es lo importante, lo importante es que hoy termina. Muchas felicidades, un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 Tienes un gran honor recibido, deseo expresar unas palabras en nombre de mis compañeras y compañeros en este trascendental evento, como lo es nuestra graduación de bachillerato. Compartiendo la emoción de los aquí presentes, las mías no pretenden ser palabras tristes para una despedida. Más bien, declaran el inicio de una búsqueda, la bienvenida a nuevos retos y a grandes desafíos. Hoy solo concluimos una etapa de nuestro camino, el cual no hemos transitado solos, sino con la compañía y paciencia de nuestros padres y de nuestros docentes. Sin ellos, difícilmente habríamos podido llegar a este día. Pero les recuerdo, la travesía aún no termina. Han sido tres años, durante los cuales hemos vivido muchas experiencias. Algunos nos han costado más, a otros tal vez menos. Pero todo esfuerzo tiene su recompensa. Y hoy estamos felices de haber logrado nuestro objetivo de graduarnos. Al mismo tiempo, iniciamos otras etapas de formación que nos ayudarán a crecer académica y profesionalmente. Durante los cuales aprenderemos a enfrentar la vida. Donde quiera que la vida nos lleve, sigamos dando lo mejor de nosotros. Para demostrar nuestra valía, ser el orgullo de nuestros padres y por el bien de la sociedad. Es verdad que crecer duele, despedirse también duele y que los cambios asustan. Pero momentos como este, no tendremos muchos. Así que hay que disfrutarlo, sin dejar de lado la responsabilidad de elegir la actividad profesional a la que nos queremos dedicar. Padres presentes en este magno evento, y muy especialmente a los que se encuentran en espíritu, gracias por confiar siempre en nosotros. Nuestro certificado de estudios lleva implícito su nombre, y va firmado con cada gesto de amor y cariño que hicieron por nosotros. Nuestro triunfo también les pertenece a ustedes. Después de este pequeño pero significativo homenaje a nuestros padres, también expreso mi admiración a cada uno de ustedes. Hagamos lo que nos toca, y enfrentemos nuestros retos, siempre con la mejor de las actitudes. Les doy las gracias por permitirme hablar en su nombre. A todos los que forman parte de esta institución, nos vamos convencidos con la calidad de educación y administración que recibimos, ya que la escuela no se conforma solo de estudiantes, director y maestros. Detrás de estos, hay muchas personas con las cuales estar agradecidos, como lo es el equipo de servicio, prefectos y equipo administrativo. Maestras y maestros, gracias por compartir sus conocimientos, que en algún momento fueron difíciles de adquirir, pero gracias a su apoyo pudimos. Ustedes son una inspiración para muchos de nosotros. Mantengan el ciclo en movimiento, apoyando a las nuevas generaciones como hasta ahora lo han hecho. No puedo despedirme sin agradecer a nuestro señor creador, que le da sentido a todo. Amigas y amigos, yo no les deseo suerte, les garantizo éxito en todo lo que emprendan. Muchas gracias. Agradecemos la participación del joven Paura Alejandro. A continuación, nos acompaña el director de nuestro plantel, ingeniero, Leopoldo Arturo Valdez-Bendini, con el fin de realizar el juramento de ética profesional, para lo cual se ponen de pie solamente nuestros egresados. ¡Fueza! 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 Jóvenes, bachilleros técnicos profesionales, juran ustedes utilizar los conocimientos adquiridos en nuestro CEDE64 para beneficiar la sociedad, de sus familias y de México, anteponiendo siempre el honor y la verdad en todas sus acciones. ¡Sí, protestamos! ¡Sí, protestamos! Si así quisiera que el CEDE64 se los reconozca y si no, se los manda. Pueden tomar tiempo. ¡Pueden celebrar! Todo tiene un principio y un final. Es una melodía interminable que se repite una y otra vez. Hoy se siente una etapa en nuestra vida, pero hoy también se han caminos nuevos, experiencias nuevas. De nosotros depende alcanzar nuestro destino, que sea buscando nuestra mejora continua, la calidad y la excelencia. Con todo respeto, les pedimos a la representante de la alcaldesa, arquitecta Marianela Gostorini Abreu, nos dedica su mensaje y sea tan amable de clausurar esta tan importante ceremonia. Quiero decirles que no me lo hiciera antes decirles que es un día histórico para ustedes jóvenes que están haciendo y recibiendo un documento en el que acredita una educación media superior concluida. ¡Felicidades de verdad! Y también es un día histórico para la Ojoa, porque en representación de la primera mujer presidente municipal, me es muy grato declarar formalmente clausurados de la generación 2015-2018, del centro de bachillerato tecnológico en mi gran vida, servicios número 64. ¡Felicidades de verdad! Muchas felicidades a todos. ¡Felicidades señores padres de familia! ¡Felicidades a los graduados! ¡Muchas gracias y que pasen muy buenas tardes! ¡Jóvenes! Les recordamos hacer entrega de toga y de reje en el ojo y del teatro, antes de retirarse. ¡Que pasen una bonita tarde! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!